¡Oh, hola, William! Mientras mis duendes se están buscando en todos los libros para ver quién ha sido malo y quién ha sido bueno, pensé que sería momento perfecto para mirar el tuyo. No hay regalo para ese. ¿Dónde puse el tuyo? ¡Oh, gracias! ¡Aquí está! ¡Ja, ja, ja! ¡Demos un vistazo! ¡Mmm! ¡Siempre haces reír a mis duendes! ¡Ja, ja, ja! ¡Recibí una carta de tu mejor amigo! ¡Qué buena personalidad! Ella tenía mucha curiosidad por saber si estás en mi lista de buenos este año. Entonces le pedí a mi duende Sanoma que mirara más de cerca tu archivo. Sanoma, ¿encontraste algún dato interesante? Parece. Eres una persona muy sincera. Las cosas se ven bien para ti, querido amigo. Es fantástico. William. Sanoma piensa que ha sido muy bueno. Si mantienes este buen comportamiento, aún podrías obtener ese regalo que está en tu lista de deseos. Sanoma lo sabe. Mejor vuelve al trabajo. Hasta pronto y no te olvides de ser bueno. ¡Ja, ja, ja! Mis duendes y yo les deseamos una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Para las personas. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! property Mario vive en el canal.